¿Usted está viendo? Es por BarTV. ¿Quién le habla? Erwin Bustamante. Cuatro temas. El primero, el Bar. ¿Sirve o no sirve? El segundo, James Rodríguez y su lesión. El tercero, los amistosos para hoy lunes y mañana martes. O hoy martes y ayer lunes, el cuarto, NBA y NFL. Entonces, en menos de diez minutos te tengo cuatro temas que te interesa. Siéntate, abróchate tu cinturón, no diga nada, no respire, que en menos de ocho minutos, como te dije, te vas a enterar de todos estos cuatro temas. Aquí comienza Es por BarTV. Empecemos con el tema del Bar. ¿Qué pasa con el Bar? ¿Qué es el Bar? El que no sabe, te lo demuestro aquí y te lo voy a explicar. El Bar es el Video Assistant Referee. Es un video para asistir a los árbitros de fútbol en sus decisiones. ¿Sirve o no sirve? No sé, pero como se dan cuenta, yo ya armé el arbolito de Navidad para este año. Sí, es un poco temprano, pero lo que necesito es como unas cien gafas para repartirle a la gente en los balcones que están sentados detrás de ese monitor del bar que no están haciendo su trabajo como lo deberían hacer. Platini, el día de hoy, se dejó saber qué piensa acerca del Bar. Y dijo así, el Bar no reglamenta las cosas, solamente las aparta de los problemas. Me hacen falta 30 minutos para explicarte qué pienso del Bar. Pero en este momento pienso que es una bella mier... Una bella miércoles. Miércoles que se le zafó la lengua Platini diciendo lo que dijo. Pero estoy de acuerdo, es muy bonito, se ve muy lindo, pero ¿realmente sirve o no sirve? ¿Lo están utilizando bien o no lo están utilizando bien? El día de ayer, México contra Brasil en el sub-17 en Brasil. Iba perdiendo Brasil en el minuto 83-85. Una jugada deportiva y natural del fútbol. Un defensa se barre a bloquear o intentar robar el balón a un delantero de Brasil. En su barrida, por lo natural, hay un choque. Ese choque, en el primer momento, el árbitro lo ve, porque sí lo ve, está ahí. Pero decide continuar la jugada. Alguien en el bar, que por eso mismo puse el arbolito para que me regalen gafas, por favor, bien grandecita para esa gente que está allá. Lo llama a él y le dice que vaya y revise la jugada. Al revisar esa jugada, en el bar, es una jugada de contacto. Sí hay contacto, pero ese contacto es involuntario por el movimiento del defensa al intentar quitar el balón. El que sabe y conoce de fútbol y el que ha jugado, entiende y comprende que es una jugada futbolera. No es una jugada de cometer un penal. La esencia del fútbol se está perdiendo. La magia del fútbol se está perdiendo. La malicia del fútbol se está perdiendo. Estamos malinterpretando las jugadas que en unos años eran polémicas y ahora se están volviendo polémicas del bar, que es peor, porque es un asistente del referee. Pero, ¿realmente se está utilizando bien? Creo que en vez de ser un asistente, está tomando decisiones donde no debería tomarlas. Una solución que yo tendría, que ya la he escuchado por ahí, si no me acuerdo si fue casillas o no, es de tener dentro de esa cabina a un jugador de fútbol. Y creo que es una buena solución. Dos jueces, un jugador de fútbol y la terna abajo. Eso sería muy bueno, porque el jugador tiene la presencia y la experiencia que tuvo en canchas profesionales y la malicia de saber si es una jugada voluntaria o involuntaria. El juez, como ustedes lo dicen y ya saben, es un juez, sabe del reglamento, pero la mayoría de jueces no juegan el fútbol. No tuvieron esa sensación y esa malicia de, por ejemplo, cuando yo jugaba en un tiro de esquina, le agarraban la camiseta, le jalaban la pantaloneta, le pisaban los pies. O, perdónenme, pero el que sabe, sabe. Le sacaban un moco y se lo tiraban a uno. Así, sí, le sacaban un moco y se lo tiraban. Así jugaba uno el fútbol. Como dicen, en el barrio. ¿Por qué tenemos tantos jugadores buenos? Ya, yo entiendo. No crean que estoy equivocado o estoy de acuerdo. No sé, pero esa malicia se está perdiendo. Esa esencia del fútbol se está perdiendo. La mano de Maradona. Una mano que en este momento todavía vamos a recordar por muchos años más. Que si tuviéramos bar en ese momento, sería no gol y amarilla o rojo, o roja, como están las cosas. ¿El bar es algo que utilizamos por el bien de los jugadores y del fútbol mundial o es algo que estamos utilizando para acomodar equipos otra vez? Entonces, 10 errores en la Copa América con el bar. 7 errores en la Copa del Mundo con el bar. Marcelo dijo un día, creo que el bar le quitaría la salsa del fútbol. Yo creo que le está quitando no simplemente la salsa, sino la salsa, el espagueti, la habichuelta. Le está quitando todo acerca del fútbol. Si antes era peor, porque le echábamos la culpa al ver la repetición a un juez de línea. Ahora, un juez de línea simplemente no hace ni su trabajo. ¿Por qué? Porque la gente del bar le va a decir a él si los cordones del zapato del otro jugador están en fuera de lugar o no. Creo que hemos perdido mucho con el bar y hemos ganado poco. Son más los reclamos que tenemos acerca del bar que no las buenas cosas que hemos hecho. O la FIFA o las federaciones de cada liga empiezan a mejorar ese bar. O ese bar en unos años se va a caer y va a llegar al piso y no va a haber quien lo ponga de nuevo. El futuro está a la vuelta de la esquina. Creo que la única solución que yo pondría en ese momento acerca del bar es poner otro jugador. Primera regla, si el juez cree que tiene dudas, acércate al televisor, mira la jugada y determina con los otros tres, el jugador y los otros jueces de arriba, si se debe cobrar o no se debe cobrar. Así debería ser todas las jugadas que se revisen en el bar, no simplemente la gente de arriba, porque la gente de arriba realmente no sabemos quiénes son. Puede ser gente de la FIFA o gente que pueda estar manejando mucho dinero. Aquí terminó el tema del bar. Con ustedes, Erwin Bustamante.